Con el firme compromiso de trabajar para fortalecer las condiciones de trabajo y los servicios que se brinda a la población de Isla Mujeres, el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis entregó dos camionetas de rescate a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en el marco del festejo del Día del Bombero. Carrillo Soberanis, acompañado por autoridades municipales, ofreció un desayuno conmemorativo a este día, donde entregó reconocimientos a cada elemento por su labor que realizan, en especial a dos trabajadores por sus 10 años de trabajo dentro del heroico Cuerpo de Bomberos, así como un incentivo económico, y resaltó la importancia de su trabajo para salvaguardar la integridad de las familias isleñas, por lo que conociendo las necesidades de la corporación, gestionó una donación de vehículos que se suma a la cuadrilla que son fundamentales para atender al municipio.